Toda la vida hemos enfrentado grandes retos, pero de cada uno hemos aprendido que en nuestro interior tenemos la fuerza para superarlos. Y aunque muchas cosas han cambiado, lo más importante sigue intacto. Descubrimos que siempre hay una mano de apoyo que nos alienta, que a pesar de la distancia no estamos solos, que la esperanza ha sido el motor que nos ha llevado a superar los obstáculos y a no renunciar a nuestros sueños. Y ahora, más que nunca, nuestros sueños siguen vivos. Vive la Navidad de esperanza y cumple tus sueños con la Lotería de Boyacá. Gana un premio mayor de 15 mil millones, más de 1.400 millones en aguinaldos millonarios, 11 primas navideñas de 10 millones de pesos, un mini Cooper y miles de billetes y fracciones con nuestro Raspa Navideño. Juega el 24 de diciembre. Cómpralo ya. Vigilado Super Salud.